hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejarás en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país la claritromicina pertenece a la clase de medicamentos llamados antibióticos macrólidos se usan para tratar infecciones causadas por ciertas bacterias y actúa eliminando bacterias que causan estas infecciones o deteniendo su crecimiento la claritromicina se puede recetar en personas que tienen una infección bacteriana ya sea una infección de garganta senos paranasales oído bronquitis neumonía o en infecciones de piel como un péctico y celulitis la claritromicina también se puede usar para prevenir y tratar ciertas infecciones asociadas con la infección por el virus de inmunodeficiencia humana vh además se puede utilizar en combinación con otros medicamentos para erradicar la bacteria de pilori responsable de las úlceras en el tracto digestivo este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se la sugiera para una afección diferente a la que le he mencionado cómo se utiliza este medicamento en adulto se recomienda en 250 miligramos a 500 miligramos dos veces al día cada 12 horas en forma de comprimido durante 7 a 14 días según sea el trastorno que esté tratando en el caso de la forma de liberación prolongada la dosis recomendada para un adulto es de mil miligramos una vez al día durante 5 a 14 días dependiendo del trastorno a tratar en niños la dosis recomendada es de 15 miligramos por kilogramos de peso corporal hasta un máximo de mil miligramos por día dividida en dos dosis iguales administrada cada 12 horas las tabletas o la suspensión de este medicamento se pueden tomar tanto con o sin alimento pero se recomienda con alimento para así evitar el malestar estomacal y y y y Gracias.